Oye, yo no sé por qué, tú me tratas a mí así Si yo lo que he hecho es por ti Si todo lo que he hecho es por ti Dime la verdad, si te quedas o te vas No me dejes sufriendo, sufriendo Aléjate de mí, de mí, de mí Todo te feliz, feliz sin ti Aléjate de mí Niégalo, yo te quedé enmarcado Perdiste, caíste Que hoy lloras lo que hiciste Me contaron que con otro estás hablando ya Seguro estarás pensando que me olvidarás